Tienes tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número 5, 2, 0, 0. Verifiquemos, 5, 2, 0, 0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a man de la suerte, felicitar.